Solíamos bailar por el paseo marítimo Solíamos pasear con las olas Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo Las putas gaviotas Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo Hasta las putas gaviotas Deseo estar siempre en este momento Así que matadme, yo quiero estar muerto Antes de enterarme de que hay algo distinto De que hay algo distinto a lo perfecto Solíamos bailar por el paseo marítimo Solíamos pasear con las olas Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo Las putas gaviotas Solían gustarme cuando estaba contigo, cuando estaba contigo Hasta las putas gaviotas